Bueno, puede ser normal, otro en el perdió, tío. Bueno, hay uno, voy a preguntarle si me explica por dónde se va el hipercó. Vamos a parar un momentito aquí al lado. Mira, perdone. Hola, sí, dígame. No pregunté ya, ¿para hallar hipercó? Hay que coger por esa rotonda, después coger la siguiente rotonda y hay otra rotonda más para allá. Y después otra rotonda más para allá. Y cuando coger por esa rotonda y coger por la otra rotonda, hay otra rotonda más para allá que tiene que coger. ¿Qué? El rinconcito de Lolito. En Jerez hay toda clase de rotonda. Rotonda de fuentes con agua, rotonda de fuentes en agua, con monumento, rotonda sin monumento, hasta rotondas numeradas. Hola amigos, hoy voy a hablar de dos rotondas de aquí de Jerez, que dan un poquito de problema, no, sino que la gente la critica mucho, por lo menos que tengo entendido yo, que es la rotonda de los caballos de colores y la rotonda del minotauro, ¿vale? Entonces primero vamos a ir a hablar de la rotonda de los caballitos de colores. Vamos a ir para allá. Bueno, pues esta es la famosa rotonda de caballos de colores de aquí de Jerez, de la que se da mucho de hablar la gente. Es imposible grabar en las rotondas de los caballos de colores porque es un sitio muy tranquilo por coche y no se puede escuchar nada. No vamos, no vamos a poder grabar tranquilo, entonces mejor no hacerlo en un sitio tranquilo como en mi casa, aquí en mi cuarto. Bueno, a hablaros de que las rotondas de caballos de colores de aquí de Jerez fue fundada en 2002, bueno fundada, fue instalada aquí en Jerez, por el motivo de los Juegos Mundiales Ecuestres que hubo aquí y se celebró aquí en Jerez de la Frontera. ¿Por qué? De colores. Pues no tengo ni idea, pero es una rotonda bonita, vamos, yo la veo bonita, unos caballos a tamaños de A, vamos, y está tanta la grandeza de esta animal que nos tiene que representar, vamos, tanto en los Juegos Olímpicos como en las ferias, es el mismo de aquí, tenemos una de las mejores ferias de toda España y se llama la Feria del Caballo. Esta rotonda contiene 11 caballos, o contenía, porque yo leí en internet y ya quedan 5 por diferentes accidentes que ha habido allí, pero yo cuento más de 5, vamos, la rotonda yo la veo preciosa, unos caballos de colores, tamaño real, a mí me gusta, yo no tengo nada más que decir de esta rotonda, sino que por qué, pues está situado en un sitio que está al lado de la Feria del Caballo, es una rotonda que representa mucho al animal que nos ha dado tanta grandeza a Jere de la Frontera, que es el caballo, y por eso no tengo que decir más nada, no busco, no encuentro más nada de esto, si alguien tiene una información más, por qué, de colores, o por qué, o cualquier cosa que no haya dicho yo, y las quiera meter en otro vídeo o algo, pues que me escriba algo, y ya, pues lo pondría yo. Y la siguiente rotonda de la que quiero hablar es la del Minotauro. Pues nada, aquí tenéis la rotonda del Minotauro. Cuerpo de hombre, con cabeza de toro. Este animato ya no está muy chinguito, porque yo por la calle solo veo algunos de esos. Bueno, decir de esta rotonda que es muy bonita la historia que tiene, porque es que representa la parte humana del Minotauro. La gente dice que esta rotonda no tiene ni pies ni cabeza. Vaya chiste. Es que representa la parte humana, es la parte donde Teseo, lo que pude leer, y no voy a aburriros de esta mitología, porque se puede buscar por internet y ya está más extendida, y al que le guste la mitología le va a gustar. A mí, por ejemplo, me gusta, pero tampoco voy a aburrir en este vídeo. Lo que puedo contar, de hecho, es que fue la parte en que Teseo venció al Minotauro. Entonces el Minotauro estaba con la cabeza cortada y digamos que la rotonda tiene una inclinación que está inclinada hacia la isla de Greta, donde estaba como huyendo, ¿sabes? Hacia la isla de Greta, que es donde estaba el laberinto del Minotauro. También decir que esta rotonda ha servido mucho para Jerez. Por ejemplo, cuando subió Jerez a Primera División, la vestimos con la equipación de Jerez Club Deportivo. Y estaba preciosa. Jerez ese día fue grande, más en ese momento. Y también se vistió con una camiseta morada contra el maltrato de género. Una cosa que hizo muy preciosa aquí en Jerez, que se vistió de morado, estuvo durante un mes, estuvo muy preciosa. Esa idea está muy preciosa. Y nada más, contaros eso nada más. No tengo mucho más que contar de estas dos rotondas. Eso es que si tenéis más información o tenéis más cosas de... Pues mira, pues yo quiero... Yo tengo esta información de esto, te has equivocado en esto. Yo lo que he buscado por internet y lo que he podido leer. ¿Por qué estas dos rotondas? Por el tema este de que la gente... Yo, por ejemplo, estaba en un trabajo donde había mucha gente de toda la provincia de Cádiz y estaban en una caña con estas dos rotondas increíbles. Y por eso intenta buscar algo y la información. Por lo menos porque vean que tiene un poquito de información. Por ejemplo, la rotonda de los caballos. Porque representa al animal de aquí, de Jerez a la frontera. La rotonda de Minotauro. No sé por qué está ahí, en ese sitio de Jerez en concreto. Que tampoco... No tiene mucho... Bueno, no tiene sentido no. Que es una rotonda como un monumento. He explicado un poquito la historia del monumento porque la gente decía... Es que no sé, ¿qué pasa? Que nos faltan los pies, nos faltan la cabeza. ¿Qué pasa? Que la gente tiene un montante de tiempo y nos está terminando. No, no. Esa es la historia. Representa la parte humana del Minotauro cuando fue derrotada por Teseo. Y nada más. Contaros eso nada más. Y eso que si tenéis alguna cosa que no haya podido decir o que se me haya escapado. Que yo lo que busco por interna información me la escribí o me decí algo. Y yo puedo intentar ese otro vídeo mejor explicando estas dos rotondas de Jerez. Lo que yo es que no os quiero tampoco aburrir con fecha. Con un partido político que lo puso porque yo no os quiero hablar de política. Yo en mis vídeos, que quiero poner más vídeos de cosas, no solo de Jerez, sino de muchas cosas. No os quiero aburrir con cosas de política. Y nada más. Si os gustó este vídeo pues dale un buen like. Y si tenéis algunas preguntas, ya sabéis. ¿Por qué esto de aquí de Jerez? ¿O por qué esto no tiene que ser en Jerez? De verdad. En Cádiz, Puerto o incluso de afuera. Si yo lo puedo buscar y puedo tener información haré un vídeo. La cosa más... Lo que sé es lo que es Jerez. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué ese monumento está ahí? ¿O por qué esa calle tiene ese nombre? Cualquier cosa. No tiene que ser de calle ni de monumento. Sino de cualquier cosa. O sea, me gustaría preguntarme, pues yo me quiero enterar de esto. Me gustaría informarme de esto. Y yo si puedo buscar información y la puedo decir, pues lo diré. Vamos con vídeo. Y nada, pues muchas gracias. Como he dicho, si os gusta el vídeo pues da un buen like. Y nos vemos. Muchas gracias.